¡Suscríbete! 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 Eduardo Franco Loor, abogado del segundo mandatario, calificó de injusto, arbitrario e inconstitucional al fallo de la Sala y señaló que presentará en las próximas horas una apelación a este dictamen. Esta es la segunda ocasión que se analizaba la legalidad de la orden de prisión. El pasado viernes, la Fiscalía y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia confirmaron que la medida era legítima y que sirve para garantizar que el vicepresidente asista a un futuro juicio. El segundo mandatario permanece retenido en la cárcel número 4 de la ciudad de Quito, mientras se desarrolla el proceso legal contra él y otras 16 personas por el presunto delito de asociación ilícita. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Este 15 y 16 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Mujer y el Día Mundial de la Alimentación. Por ello se desarrolló la feria denominada por un Ecuador sano, inclusivo y diverso, en la cual participó Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida. Como muestra de apoyo a la feria por un Ecuador sano, inclusivo y diverso, Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, participó de una carrera atlética junto a niños, jóvenes y adultos que se agruparon en el Parque de la Carolina por el Día Internacional de la Mujer Rural y el Día Internacional de la Alimentación, que se conmemoran este 15 y 16 de octubre respectivamente. Rocío de Moreno enfatizó la importancia de consumir productos del campo y dejar de lado los procesados, en un país tan rico que posee una gran variedad de frutas y alimentos nutritivos. Y la comida sana es algo que nos hace bien. Como digo, nuestros productos son maravillosos. Tenemos nuestras frutas, nuestro banano, nuestro chocho, nuestra quino, que son reconocidas a nivel mundial y nosotros a veces los dejamos de lado. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura también estuvo presente. Este organismo apoya al país en la gran minga agropecuaria, que busca tres objetivos concretos. Mejor productividad, mejores ingresos rurales y también una alimentación más segura, más saludable. En la feria también participaron Verónica Espinosa, ministra de Salud. Viviana Aido, representante de ONU Mujeres de Ecuador. Arnaud Peral, coordinador, residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador. Y los representantes del Programa Mundial de Alimentos y de la Organización Internacional para las Migraciones. Todos quienes se dieron cita en este encuentro disfrutaron de varias presentaciones artísticas y degustaron productos elaborados por mujeres del área rural que llegaron a Quito de distintas partes del país. En el evento se vendieron hortalizas y verduras cultivadas de manera orgánica, pan y tortillas hechas a base de harina de maíz y quinoa, come y bebe elaborado a base de frutas, además alimentos innovadores como el ceviche de trucha, hecho por las mujeres de la Asociación Renata Moreno de Pintaj. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema, mediante la firma de una carta de intención, el Ministerio de Salud y la Federación Médica Ecuatoriana se comprometieron a entregar aportes al proyecto de Código Orgánico de Salud. El documento establece la voluntad entre ambas instituciones de ampliar el diálogo para que abarque otros temas de interés común. La ministra de Salud Pública, Breónica Espinosa, y representantes de la Federación Médica Ecuatoriana suscribieron un acuerdo que los compromete a presentar conjuntamente un documento de aportes al proyecto de Código Orgánico de la Salud. En el documento se destaca una amplia mayoría de consensos obtenidos tras cuatro meses de trabajo en mesas de diálogo, así como abre el camino para mantener conversaciones respecto a temas en los cuales aún no se han logrado consensos. La ministra Espinosa indicó que este documento, al que calificó como un hito histórico, es fruto del compromiso del Ministerio de Salud y la Federación Médica Ecuatoriana. Y me siento sobre todo feliz, porque creo que nadie apostó a que esto iba a concluir de la forma como estamos llegando ahora, nadie apostó a que íbamos a lograr ponernos de acuerdo, pero es bonito cuando a uno no lo ven llegar y cuando superamos las descapotidas. Así que mi agradecimiento profundo, sé que esto es un primer paso, que todavía tenemos que trabajar temas. La batalla en la Asamblea recién empieza para que se contemplen nuestras posiciones y observaciones, pero creo que con la fuerza que hemos desarrollado como equipo de trabajo lo vamos a lograr, vamos a lograr un Código Orgánico de la Salud. Santiago Carrasco, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, señaló que durante estas jornadas se pudo establecer un diálogo sincero, claro y transparente sobre el Código Orgánico de la Salud. Y que creo que la palabra, esta palabra de honor, estas cosas, valores que estamos nosotros tratando de rescatar, ha sido absolutamente digno en el tema de terminar una primera etapa en la que en este momento la señora Ministra de Salud nos acaba de entregar todo el trabajo que se ha venido haciendo, los aportes que se han venido haciendo, un documento del Ministerio que nosotros ahora en el Colegio Médico, que en los colegios médicos vamos a revisar y volver a sentarnos y decir si hay este tipo de correcciones, corregir lo que haya que corregir y ya tener listo el documento para presentar a la Asamblea. Por su parte, el líder Reyes, presidente del Colegio de Médicos de Imbabura, mostró su satisfacción por la apertura del Ministerio para la generación de este documento, que constituye un ejemplo de trabajo. Un documento ejemplar para beneficio del pueblo ecuatoriano, en donde todos se ha expresado lo que sentimos los médicos, trabajando con una ministra ejemplar, y eso es valioso, no para los médicos, no para el Ministerio de Salud, sino para el pueblo ecuatoriano. La firma de la Carta de Intención, realizada en la sede del Ministerio de Salud Pública en Quito, contó con la presencia de Miguel Carvajal, secretario de la Política, como testigo de honor. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Machachi cuenta con una nueva unidad educativa del milenio que beneficiará a cerca de 1.600 estudiantes de Educación Inicial, General Básica y Bachillerato. El ministro Fander Falconi indicó que esta institución contará con una planta docente de 60 profesores. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, entregó la Unidad Educativa del Milenio 11 de Noviembre, ubicada en el barrio Tahuachi del Cantón Machachi. Durante el acto de inauguración, el ministro de Educación, Fander Falconi, explicó que la institución educativa reúne tres pilares fundamentales de gestión de este gobierno. La infraestructura digna y completa, educación de calidad con docentes capacitados y protección de derechos para estudiantes. Cumpliendo el ejercicio de un derecho constitucional, esto no es una dádiva de nadie, es un derecho adquirido por la ciudadanía y por el pueblo ecuatoriano de tener una educación digna y una educación de calidad. Una obra que tiene un costo cercano a los 5 millones de dólares. Aquí contaremos con más de 60 docentes, con personal de salud y con un acompañamiento adecuado con personal de psicología. Por su parte, Rocío Pérez, rectora de la Unidad Educativa del Milenio, mencionó que en la actualidad en el Ecuador, acudir a una escuela pública es un privilegio. Es una muestra más del cambio que está viviendo la patria. Estamos cambiando la historia. Y qué mejor manera de cambiar la historia cambiando la educación. En la actualidad, en nuestro país, acudir a una escuela pública es un verdadero orgullo, un derecho y un privilegio. Es por eso que tenemos que preparar a nuestros niños, niñas y jóvenes con los mejores lineamientos del conocimiento y mejor educación que puedan cumplir sus sueños y metas. La obra de tipología mayor beneficiará a 1.600 estudiantes de educación inicial, general básica y bachillerato. La infraestructura cuenta con 30 aulas, un laboratorio de idiomas, uno de informática, uno de física y uno de química y biología. También tiene dos canchas de usos múltiples, una biblioteca, un salón de uso múltiple, una plaza cívica, vestidores y salón de profesores. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema para contarles que la séptima pregunta de la consulta popular planteada por el gobierno nacional propone la no prescripción de los delitos sexuales de niños y adolescentes. Pero, ¿cómo identificar al presunto agresor y qué se debe hacer si conocemos de un niño o adolescente que ha sido víctima? Le contamos en el siguiente reportaje. El caso de los delitos sexuales es un tipo de violencia, puede ocurrir con o sin contacto físico. Sin embargo, las consecuencias son innumerables y en muchos casos irreparables, pues pueden llegar al suicidio. Pero, ¿cómo identificar al agresor? Lamentablemente, no existe una manera de saber a partir del tipo de personalidad o la conducta social, pues los agresores sexuales circulan disimulados en el entorno familiar y social. Justamente para Luzmila Palazzo, especialista de protección y desarrollo adolescente de UNICEF, esta condición es una problemática, pues la relación que establecen los abusadores con el niño está basada en amenazas, control e intimidación. Es tan difícil porque topa temas de relaciones privadas, afectivas, en el ámbito de la familia, muchas veces. Lo que también genera una confusión para el niño que no es tan fácil porque el abuso sexual en general es cometido por personas que el niño sí tiene un vínculo afectivo, sentimental y esto no es tan fácil para el niño entender un cariño, una forma de acercar a él. Él no sabe en un primer momento si esto es o no es amor o una representación de afecto. Pero el abuso sexual topa una parte muy profunda, muy íntima en las emociones del niño y por eso las consecuencias son muy graves porque yo voy a confundir el tema del afecto y yo voy a elevar eso por toda la vida. Esta situación triste pero real es a la que se enfrentan muchos niños y jóvenes y a la que se busca prevenir a través de la séptima pregunta de la consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno la cual plantea que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca. ¿Por qué esta pregunta? Porque esos crímenes sobre todo cuando se cometen contra la niñez se encuentran impunidad por el silencio y el temor por la indefensión de los niños que amenazados por el criminal no denuncian ni cuentan el horror que están viviendo. Peritos así no pueden compararse con ningún otro. El abuso sexual incluye otras formas como la exhibición de pornografía, fotografías a menores en poses sexuales o contactarlos vía internet con propósitos sexuales. De acuerdo al Consejo de la Judicatura durante el 2016 ingresaron 11 causas por comercialización de pornografía con utilización de niños y adolescentes de las cuales fueron resueltas 6 mientras que en este año hasta el mes de agosto ingresaron 9 y fueron resueltas 3. No solo es el tema de la imprescriptibilidad también es el tema de mejorar los sistemas de acompañamiento de las víctimas comenzar con campañas para que las víctimas niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones sexuales denuncien pierdan ese miedo y puedan denunciar. Pero ¿qué hacer si se conoce de un niño o adolescente víctima de abuso sexual? Lo primero según UNICEF es realizar una escucha adecuada sin culpar ni juzgar a la víctima es necesario garantizarle protección y ayuda inmediatamente se debe llevar al niño a una revisión médica y denunciar el caso es prioritario que el abusador o el presunto abusador no esté cerca de la víctima no deje que el abuso sexual contra los niños y jóvenes quede en la impunidad es necesario su denuncia Caterina Morejón Noticiero Ciudadano 7 de la mañana con 21 minutos una hora menos en Galápagos amigos amigas televidentes hacemos una pausa pero quédese con nosotros ya regresamos con más noticias nacionales inicio de espacio promocional tu plan siempre es crecer yo soy una persona que me gusta arriesgarme cuando yo comencé Santo Domingo no tenía y no se vendía la artesanía pero hace 15 años decidí emprenderme en esta aventura Luz de América es una parroquia es una parroquia acogedora es la vía principal para llegar a Quito y Poyaquil está llena de personas de diferentes ciudades iniciamos esta empresa hace 5 años con el objetivo de ofrecer un snack saludable y hecho 100% en Ecuador yo no he tenido profesores que me indiquen son creaciones mías poco a poco mejoré mi técnica ahora tengo más de 60 modelos originales sobre esta cultura sáchila antes teníamos que viajar a Santo Domingo más o menos una hora para realizar cualquier pago no solo tendríamos gasto también tendríamos riesgos para las personas que llevábamos el dinero aunque nuestra planta está ubicada en Vallehermoso una parroquia alejada aquí el teléfono y el internet funcionan perfecto mi clientela ha crecido más gracias al internet y a las redes sociales hoy con CNT nuestros problemas terminaron podemos ver los portales los pedidos el internet es el mecanismo más importante que tenemos en nuestra empresa para comunicación ha sido muy importante para mis trabajos yo lo hago con amor con cariño me encanta mejoró la vida de más de 12 mil personas y para venta llegar a todas las provincias a cada tienda a cada punto tu plan siempre es crecer y el nuestro también y tú ¿qué planes tienes con CNT? fin de espacio promocional amigos gracias por continuar en nuestra sintonía les contamos que las autoridades del frente económico han anunciado que pondrán en marcha varias acciones para incentivar el empleo y también para detener prácticas ilícitas que ponen en riesgo la estabilidad financiera del país las autoridades del frente económico han anunciado que se pondrá en marcha varias acciones para incentivar el empleo y también para detener prácticas ilícitas que ponen en riesgo la estabilidad financiera del país entre ellas el gobierno propone luchar contra la evasión de impuestos y establecer mecanismos de control para frenar el contrabando se estima que entre ambas prácticas el país deja de percibir más de 2 mil millones de dólares e impide la creación de cerca de 200 mil plazas de empleo ya hemos activado permanentemente una lucha contra el contrabando es así que durante este tiempo ya hemos aprendido alrededor de 24 millones de dólares un 57% más de lo que estaba en el año anterior el contrabando la defraudación no permiten generar recursos para el presupuesto general del estado para cumplir el sueño de nuestros jóvenes de nuestros niños el servicio nacional de aduana informó que entre enero y septiembre de 2017 las importaciones de los productos que tenían salvaguardias aumentó en un 40% y que además el 70% de productos que ingresan al Ecuador son declarados en valores de entre 1 y 5 centavos sin embargo estos son vendidos a precios que sobrepasan los 30 o 40 dólares generando así una competencia desleal con los productores nacionales para ello se aplicará una tasa de control de 10 centavos por producto a 365 bienes que están regidos por la organización mundial de comercio asimismo se evitará la evasión tributaria mediante incentivos como la eliminación del impuesto a la renta a las pequeñas empresas cuyas ventas no superen los 300 mil dólares esta medida favorecerá a 11 mil personas las nuevas microempresas que se creen a partir de la vigencia de la ley tendrán una exoneración de dos años del impuesto a la renta con respecto al anticipo del impuesto a la renta al momento existen 21 mil empresas que lo pagan por lo tanto se ha determinado la devolución del impuesto mínimo entre 2018 y 2019 representando un costo fiscal de 122 millones de dólares mientras tanto para fomentar la generación de empleo la entidad van ecuador fortalecerá la intermediación financiera a través del banco del pueblo beneficiando principalmente a jóvenes mujeres migrantes y al sector agropecuario en los cuatro meses de gestión del presidente Lenín Moreno van ecuador ha otorgado 78 millones de dólares mensuales en créditos la meta es llegar a 100 millones mensuales carolina díaz noticiero ciudadano y el museo numismático del banco central del ecuador se encuentra nominado a los premios de arte institucional de italia el galardón premiará a las mejores prácticas internacionales de colaboración entre el mundo institucional y el arte el museo numismático del banco central del ecuador ubicado en el centro histórico de quito guarda la historia de los billetes y monedas utilizadas en el país además contribuye a la conservación del patrimonio cultural ecuatoriano de acuerdo a información de la agencia andes en el museo numismático reposan bienes que forman parte fundamental de la memoria del ecuador este espacio propone un mágico y dinámico recorrido por la historia económica y cultural del país a través de cuatro salas de exhibición que reúnen los tipos de monedas que fueron utilizadas en diferentes épocas esto permitió que el museo numismático sea nominado a los premios de arte institucional de italia y participa en la categoría social media institucional art awards en la que se reconocerá a la entidad nominada que mayor interés despierte en los cibernautas el galardón premiará a las mejores prácticas internacionales de colaboración entre el mundo institucional y el arte en la nominación se valoró la información en línea y sus publicaciones de arte corporativo para apoyar al museo numismático la ciudadanía puede ingresar a la página web del banco central del ecuador y apoyar con su voto en la imagen de la entidad ecuatoriana los ganadores los ganadores se darán a conocer en el mes de noviembre luis andrade noticiero ciudadano la primera promoción de alumnos sordos de la carrera de tecnología en administración de empresas del instituto tecnológico superior honorable consejo provincial de pichincha presentaron sus proyectos de factibilidad previo a su titulación esta primera promoción es de 23 alumnos que cruzaron sus estudios en cinco grupos con esta iniciativa el instituto pretende incluir a las personas sordas al proceso de profesionalización en la carrera de administración de empresas con las adaptaciones que se necesite para el aprendizaje de los diferentes módulos que forman la malla curricular y romper con los paradigmas de la educación a nivel tecnológico entre los proyectos presentados está un restaurante de comida ecuatoriana tacos mexicanos a la ecuatoriana y estuches para celulares con simbología en lengua de señas la incorporación de los jóvenes profesionales se efectuará el próximo 27 de octubre en las instalaciones del gobierno provincial de Pichincha ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional los fanáticos del yoga siguen sumando variantes a la práctica de esta disciplina la nueva modalidad es el climbing yoga promovido por una profesora de Birmania y que se practica en lo alto de un muro de escalada es distinto es distinto al yoga normal usamos las cuerdas para hacerlo y otra persona tiene que sostener aquí en escala la sensación que tienes en la pared no es la misma que en el suelo si haces algo mal puedes lastimarte y puede ser peligroso una decena de personas en su mayoría mujeres asiste a las clases en este club de escalada en el centro de Rangún no tengo fuerza suficiente en las manos para practicar el yoga clásico pero de la forma en que hacemos climbing yoga adquirimos fuerza en las manos no soy fuerte como para hacer posiciones regulares de yoga el próximo proyecto de la profesora es llevar a sus alumnos a practicar en el exterior con piedras de verdad para que la comunión con la naturaleza sea total en la reserva Ituxi en la profunda Amazonía Brasilera la electricidad es un lujo los 600 habitantes que viven a orillas de este río usan energía generada principalmente con diésel y gasolina como en esta bomba de agua o en generadores y motores de barcos pero los combustibles en esta región cuestan más que en las grandes ciudades por eso el Fondo Mundial para la Naturaleza impulsa un proyecto para proveer paneles solares en esta zona es energía limpia son más económicos a largo plazo y no causan el ruido de los generadores la energía solar es mucho más viable para las comunidades rurales para su producción y la vida cotidiana por todo lo que gastan en gasolina y diésel para pocas horas de generadores en lugares como la Reserva Medio Purús donde se estrenó el proyecto es complicado implementar una red convencional de luz dada la extensión de su territorio unos 6.000 kilómetros cuadrados todas las comunidades están pasando por este problema de la energía en Casiana en la Reserva Purús la beneficiada fue la escuela que imparte clases nocturnas vía satélite y necesita electricidad para un receptor una televisión y luces antes muchas veces no teníamos clases porque no había combustible y ahora no tenemos clases normal porque la batería está cargada y no contamina es sustentable y la mejoría es muy buena aunque aún deberán seguir usando letrinas o agua de pozo en esta región al menos en algunos lugares cesó el ruido ensordecedor de los generadores y antes de finalizar queremos extender nuestro apoyo y pesar a nuestro compañero Nelson López ante el sensible fallecimiento de su madre la señora María Hortencia Perugachi todos quienes formamos parte de la Secretaría Nacional de Comunicación y Teleciudadana expresamos nuestro más sentido pésame a nuestro compañero paz en su tumba